Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en un día de chacra. Ahorita les voy a mostrar las plantitas que tenemos por aquí para que conozcan un poquito de los frutos que da por esta hermosa tierra. Bueno, estamos en el distrito de Sepahua, es una parte de la chacra. Aquí tenemos el famoso coquito que está creciendo por allá. Este es un árbol de almendras. Ahí tenemos el árbol de plátano. Este es el plátano bellaco, ¿verdad? Aquí está la naranja. Y por aquí les voy a mostrar, miren, por aquí tenemos plantaciones de guava. Guava, también hay caimito, ¿no? Ese es el caimito, famoso caimito que todavía no tiene fruto. Y esos son árboles de guava. Mira, la guava es así. La cosa es que todavía falta, que todavía tomen grosor. Estamos haciendo un recorrido. Ahorita les voy a mostrar, miren, aquí hay bastante guava. Espérense, espérense, espérense. Les voy a mostrar un poquito. Ahorita, mi amor. Mi princesa aquí, que está queriendo, pero no sabe coger guava. También tenemos la yuca, yuca de la región. Miren, está todo cargado de guava. ¿Y dónde está la planta de la yuca? A ver, voy a ir por la planta de la yuca. Esta es la planta de la papaya. Y ahorita les voy a mostrar la yuca. Y estas son las plantas de la yuca. La famosa yuca que tanto nos gusta. A ver. ¿Eso qué es? Anona. Esa es la anonina. ¿Cómo le llaman? Ah, anona. Eso es bueno, ¿no? Eso es medicinal, miren, chicos. No, eso es fruta, anona. Pero también es medicinal. Bueno, mira, a ver. Aquí hay un montón de plantas que uno... La selva en sí es súper hermosa. Tú puedes producir, puedes vivir tranquilamente, porque todo lo produce. Del río sacas los pescados, tienes tu yuca, tu plátano, tu fruta y vives tranquilamente en el corazón de la selva. Bueno, chicos, hasta otra oportunidad. Yo me despido. En otra oportunidad les mostraré más videos de lo hermoso que es vivir en el campo, de lo hermoso que es estar en la selva. A mí realmente me encanta, me gusta. Y sobre todo es estar rodeado de naturaleza. Un beso para todos.